Pasto, Pasto, Pasto Bienvenido Pasto, bienvenido a la frontera Aquí todos juntos gritamos con verdadera Que se tengan los rivales Les presento a mi equipo, a mi Deportivo Pasto Esta barra le dedico Ahora sí, todo mundo con alegría Que vive el Deportivo Pasto, mi equipo del alma El Pasto va a ganar Con más energía vamos a la raquera Pasto El Pasto ganará Señoras y señores Ahora sí, una bulla para el Deportivo Pasto Y dale, y dale, y dale mi Pasto dale Y dale, y dale, porque vamos a ganar Y dale, y dale, y dale mi Pasto dale Y dale, y dale, porque vamos a ganar Ahora si tuve a la tribuna conmigo, vamos Pasto, mi equipo del alma Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, el Pasto va a ganar Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, 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 el Pasto va a ganar Huelga, tu haga Pasto, Pasto, no es mi corazón Con la furia del Galera, con las guerras gamleos Vale, Pasto, vale, aquí sobras perraquera Guerreros en el estadio pa' ganarle a cualquiera Vale, Pasto, vale, aquí sobras perraquera Guerreros en el estadio pa' ganarle a cualquiera Homenaje sincero a mi deportivo Pasto Oh, Milo Producciones y la Tropicalísima Orquesta Y dale, y dale, y dale, mi Pasto, dale Y dale, y dale, y dale, mi Pasto, dale Y dale, y dale, porque vamos a ganar Gol, 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 gol ¡Qué olas con mi pasto me ama! Y dale, y dale, y dale mi pasto dale Y dale, y dale porque vamos a ganar Y dale, y dale, y dale mi pasto dale Y dale, y dale porque vamos a ganar Señoras y señores, cuando rupe el volcantilas Ahí está mi equipo del alma